¿Dónde estás, Blue? ¡Ven para acá! ¡Eh, montoneros, montoneros! ¡Y uno por uno, montoneros! ¡Soy demasiado grande! ¡Mis músculos no caben por esa puerta! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cori. Y el día de hoy, chicos, nos encontramos con otro juego random de los Rainbow Friends. Antes de comenzar, chicos, les recuerdo como siempre que tenemos la página de ventas carimjuega.com Sí, son de Monterrey. Los esperamos en la avenida Simón Bolívar, número 2031. Sí. Sí, más que decir, chicos, pues vamos a comenzar. Ya saben que en todos los juegos de la rol tenemos que sobrevivir al malvado villano que vamos a... ¡Ven para acá, Blue, chicos! ¡Ven para acá, Blue! ¡No, no, no, no! ¡Espérate, Blue! ¡Espérate! ¡Tranquilo, Blue! ¡No, chicos! ¡No! Oigan, ¿qué onda con este Blue? ¡No inventen! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Ay, no! O sea, es que es imposible sobrevivir a este Blue. A ver, vamos, vamos, vamos. ¡No, no, no! ¡Es que caigo también justamente casi que arriba de él! ¡Ah! 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 ¡Ay, mamacita! ¡Mamacita! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien que me venga a rescatar! ¡Uy, uy! ¡No! ¡Oh! ¡Hasta subió las escaleras, chicos! ¡Subió escaleras! ¡No! Este juego está imposible, ¿eh, chicos? Está imposible. Vamos a ver qué tenemos por acá. Si podemos comprar algo para... Para que nos ayude, chicos. Porque este Blue está de verdad que súper bárbaro. A ver, a ver, a ver. ¿Podemos comprar la nave voladora? ¡Uy! Tengo una nave voladora. A ver, espero que con esto no me pueda atrapar. ¡Uy! A ver, atrápame, Blue. ¡Ey! Aquí está. Y aquí está Green, pero Green no se mueve para nada. ¿Qué onda con Green? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡No me atrapas! ¡Chocuyocu! ¡No me atrapas! ¡Lero, lero! ¡Cantinero! ¡Uy! Te paso por un lado. Mira, vamos a pasarle por debajo. Quería pasarle por debajo de su brazo. Y no pude, chicos. A ver, ¿me podré convertir en este? Vale 350 Robux. ¡Hala! Ya vieron este Piggy súper fuerte. ¡Wow! Está bien chido este. Vale 350 Robux también. Ah, este es el de salto. Este es el de salto, creo. Sí, este es el de salto. Sí, 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 sí. A ver, vamos a ver qué tal nos resulta este. ¡Yuhu, yuhu! Aquí está Green, ven por mí. ¡No! ¡Ven para acá! ¡Ven por mí! ¡No te metas con mis amigos, Blue! Quiero ver qué tanto se pueden subir las escaleras. ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya vieron! ¡Ay! ¡Ay, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! No, no se sube más. ¡Ven acá! ¡Ven acá, Blue! ¿Dónde está Blue? ¿Qué tanto se pueden subir las escaleras? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Ey, ven para acá! ¡Ven para acá, Blue! ¿Por qué no viene? ¡Ven para acá, Blue! ¡Ay, viene, 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 viene! ¡No! Se desaparece. ¿Por qué? Ah, está aquí abajo atorado. Está buggeado. A ver, y Green, ¿por qué no se mueve nada, chicos? ¡Ey, Green! ¡Yuhu, yuhu! ¿Qué onda con ese vaquero? ¿Lo vieron? Miren, vamos a ver este vaquero. Está bien chistoso este vaquero. ¿Vaquero? ¿Quién es ese señor, chicos? Miren, aquí está este vaquero. ¡Hola, vaquero! ¡Ay, aquí está Green! ¡No! Green desaparece al vaquero. ¡Ay, mamá! ¡Me atrapa Green con su mano! Y es que Green con la mano, chicos, te atrapa. Aunque estés bien lejos, con el brazo te atrapa. ¡Ven por mí, Blue! ¡Acá estoy! ¡Yuhu, yuhu! ¡Blue, acá estoy! ¡Ay, no! Ok, no vengas por mí mejor. Yo me quiero convertir en este de aquí. Vamos a ver. Vale 350 Robux. ¡Madre mía, ni modo! Los voy a comprar. ¡Chaca, chachán! Ok. ¿Y ahora? ¿Me transformo? ¿Ya me puedo transformar? ¡Ahí está! ¡Sí, chicos! ¡Wow! ¡Miren! ¿Dónde estás, Blue? ¡Ven para acá! Solo espero que si me elimina pueda volver a convertirme, chicos, porque me costó 350 Robux. Espero, espero, espero que sí. A ver, ¿será que los puede acabar? ¡Uy, uy! ¡Eh, montoneros, montoneros! ¡Y uno por uno, montoneros! ¡Está súper fuerte este mono, amigos! ¡Miren! ¡Los brazotes, los músculos! ¡Hala, chicos! Miren, creo que ni siquiera se me acercan. Se me hace que me tienen miedo, ¿eh? Se me hace que me tienen miedo. Ya a mis amigos no les hago nada, ¿verdad? ¿Solamente a ellos? ¡No! ¡Me han eliminado! A ver, pero díganme, por favor, que me puedo volver a convertir. Sí, sí, creo que sí. Creo que sí, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Sí! ¡Venga para acá, montoneros! ¡Toma, gris! ¡No, chicos! ¡No puedo! O sea, ni con... ¡Miren, ahí se quedó mi boca! ¡Chicos, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerles nada! ¡Y tómala! ¡No! ¡Es imposible enfrentarlos, chicos! ¡Me ganan! A ver, ¿me puedo poner a este? Y luego ponerme... ¡Ay, caray! Y luego ponerme el de salto. Ahí está, listo. ¿Sí tengo el de salto? A ver, sí salto. ¡Oh, wow, chicos! ¡Miren cómo salta Huggy de alto, chicos! ¡Wow! ¡Soy el campeón! Quiero que se acerquen así hacia mí. Así, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. ¡Ay, no! Sí, chicos, como quieran me eliminan. ¡No puede ser! A ver, me voy a convertir en Piggy la super fuerte. ¡Madre mía, chicos! Esto vale demasiado, demasiado. Ok, listo. Lo tenemos, la tenemos. Vamos a convertirnos. ¡Chaka chachán! Leche con pan. ¡Wow, miren estos brazotes de Piggy, amigos! ¿Habían visto alguna vez a Piggy así tan fortachona, chicos? No inventen, le entró duro al gimnasio. Se puso bien fuerte la Piggy. ¡Tómala! ¡Te aplasto! ¡Ah! ¡Te aplasto! ¡Ay! ¡Tomen! ¡Malos, malos, malos! ¡No, chicos! También Piggy no puede contra ellos. Ni Piggy ni Huggy pueden contra ellos. Oigan, ya ni Huggy que está súper alto. ¡Oh, miren! Acá estoy viendo arriba que está el vestido de Frozen. ¿Me puedo poner el vestido de Frozen? ¡Ay, no quepo aquí! ¡No quepo en estas puertas! ¡Ah! ¡No quepo aquí, chicos! ¡Ahí está! A ver, ¿me puedo poner este vestido, chicos? ¿Me puedo poner? ¡No! ¡No me lo puedo poner! ¡Ay! Estaría bien chido ver a Piggy con el vestido de Frozen. ¡Ay! ¡No me lo puedo poner! ¡Yo quería! ¡Ay! ¡No puedo bajar! ¡Estoy atorada! ¡Soy demasiado grande! ¡Mis músculos no caben por esa puerta! ¡No, chicos! ¡Me quedo aquí atorada! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salte! ¡Salte! ¡Agáchate, Piggy! ¡Agáchate! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ahí está! ¡Listo, listo, listo! Casi me arranco la cabeza ahí queriendo cruzar eso, chicos. A ver, vamos a hacer este obi. ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde nos lleva este obi, chicos? ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Ahí sé que invité a 10 amigos! ¡Y me la darán! ¡Guau! ¡En serio que Piggy y Huggy han hecho demasiado ejercicio! O sea, miren esos musculotes que tienen, chicos. ¡Guau! ¡Que nadie se me acerque porque los voy a convertir en hielo! ¡Allá está el mono! ¡Miren, chicos! ¡Está buggeado! ¡Está buggeado el mono, chicos! ¡Ay, no! ¡Ya se desbuggeó! ¡Corran, corran por sus vidas! ¡Y Blue, ¿dónde anda? ¡Anda, viene allá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Llévate, mi amigo, Ameno! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Corre a las escaleras! ¡Rápido! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Acá me vengo! ¡Aquí no me atrapa! ¡Aquí no me atrapa! ¡Uy! ¡Lucy! 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 ¡Uy! ¡Lucy me atrapa! ¡Lucy me atrapa! ¡Ah! ¡No! ¡Me atrapó, chicos! ¡Ay, no! ¡Monos malos, malos, malos! ¡Uh! ¡Tengo un globo, chicos! ¡Tengo un globo! ¡Sí! Cuando vengan por mí, voy a volar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí, montoneros! ¡Vengan por mí! ¡Ey! ¡Ven acá! ¡Ven acá, montonero! ¡Deja a mis amigos! ¡Ey! ¡Estoy hablando! ¡Miren cómo suben las escaleras Blue, chicos! ¡Están muy cañones, chicos! Bueno, sobre todo Blue, porque es el que sube las escaleras. El otro se las pasa bugeado, pero como quiera es fuerte, amigos. ¡Yu-ju-yu-ju! ¡Vengan por mí! ¡Lero, lero! ¡Cantinero! ¡Ven por mí! ¡Nadie me hace caso, chicos! ¡Nadie me hace caso! ¡Casi se me acerca, casi se me acerca! ¡Ven acá, Blue! ¡Ey! ¡Yu-ju-yu-ju! ¡Blue! ¡Te estoy hablando! ¡Déjame a mí, en paz! ¡Ay! ¡Casi me atrapa! ¡Olé! ¡Ay, caigo encima de él! ¡Caigo encima de él! ¡Yu-ju-yu-ju! ¡Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá! ¡Lero, lero! ¡Woo-ju! ¡Olé! ¡Uy! ¡Hasta aparece toro y no me atrapa! ¡Ja, ja! ¡Esto va a pasar! ¡No, ya me atrapó, chicos! ¡Ya me atrapó! ¡Ay, está súper chido esta cosa, amigos! Pues bueno, ya sé que voy a dejar mi video del día de hoy Si les ha gustado, no hay que dejar sus deditos para arriba Aquí les voy a dejar el juego por si quieren ir a jugarlo, chicos Yo me despido, no olviden que los quiero un montón ¡Los vemos en otro videíto! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!